Nosotros en primer lugar lo que hemos hecho es a través de todos nuestros canales de información, como no puede ser de otra manera, informar a los ciudadanos que se puedan ver afectados por esta presunta estafa y en segundo lugar estamos preparando toda la documentación para dar traslado lo antes posible desde luego a la Fiscalía para que se investigue si se puede haber cometido un delito, como no puede ser de otra manera, suplantando el logo del Ayuntamiento de Madrid e induciendo a una estafa a todos aquellos ciudadanos que se han podido encontrar con estas multas falsas. Por tanto, en primer lugar lo que hemos hecho es una labor de información para que a todos los ciudadanos tengan la información de esa área para saber que son multas falsas, pero en segundo lugar también nosotros daremos traslado en su caso a las autoridades judiciales competentes para que determinen si se ha podido cometer un presunto delito de suplantación en este caso del Ayuntamiento de Madrid y también de estafa a todos los posibles afectados.